Muy mal, con la comida no se juega, a los animales no se les maltrata, y además hay que respetar a los vecinos, todos los que... Amorato, matarilerileru, ¿qué quiere usted? Matarilerileru, ¿queremos una? ¿Una pachiclona? Matarilerileru, ¿qué nombre le pondremos? Matarilerileru, ¡Muy mal! Oiga, ya, apágales el micro, se están portando muy mal y están dando mal ejemplo a los niños de casa. Beli, ¿cuándo? Jamás en mi vida he visto una paloma con un ojo morado. Pues yo la vi con el ojo morado, ahí toda la pobre paloma. Vamos así, luego podemos así, luego nos vamos sobres, vénganse. Ah, o sea que tú eres el que anda... Ya la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. No, se los voy a permitir. A Beli no le cierre el velcro y se nos va a descanchimplar. No, no, yo no voy a permitir esto. Ahí se los dejo, yo me salgo de este programa. ¡Ay, ay, ay! ¡Nomás quieres barras para salirte! Vénganse, vénganse, qué bueno que logramos despistar al enemigo. Oigan, vamos a hacer otra coperacha, para ir a comprar más huevo y aventarlos a las casas. Ah, pero pues es que yo nomás traigo cinco pesos, ya. Ok, a ver, a ver, saquen coperacha. ¡Ay, qué bárbara, boomer! Ni los 20 pesos que te pagan. Muy bien. Bueno, ahorita vengo, voy a comprar eso. Ahorita los veo. Beto, no te voy a decir para otro lado, ¿eh? ¿Cómo crees, hombre? Voy a traer la mercancía para seguir ahí, este... Para seguir operando en la calle. Ahorita vengo. Bueno, vénganse, vamos a seguir jugando. Miren, ¿qué tal si jugamos ahorita que no está la... Que les habla Beto, que vayan a comprar los huevos. Ah, vamos, a ver. A ti no te hablas, a ti no. Eh, pero yo también le doy dinero. A ti no te habla, ven acá. A ti no te habla. Mira, Miguel. Bueno, ahorita me dice, espérame, ahorita vengo. ¡Ve para acá, huerco! ¡Ya viene! El plan del martillito.